Hola y sean todos bienvenidos. En el mundo existen muchas frutas que aportan para la potencia masculina. Entre ellas se destaca una muy especial y efectiva, es la banana. Esta fruta contiene una enzima llamada bromelia, que aumenta la libido, es decir, el deseo sexual y ayuda a los hombres con impotencia. También es una rica fuente de potasio y complejo B, los cuales aumenta el nivel de energía en el cuerpo. Y es que la banana, banano, plátano o cambur, según el país, es uno de los alimentos que más fácilmente se relaciona con la actividad física. Pocas frutas hay en el mundo tan completas y que aportan tantos beneficios para la salud como lo hace el plátano. La banana no solo es una fruta deliciosa y efectiva para el hombre, también tiene increíbles efectos para la piel y el cabello. Estos remedios... Vamos a necesitar dos limones. También vamos a necesitar miel de avena pura. Y un recipiente. Entonces, vamos a exprimir nuestros dos limones. Vamos a exprimir los dos limones. En nuestro tazo. Bien, vamos a exprimir los dos limones. Te invito a que te suscribas a mi canal, dale like a la campanita, para que cada día vean nuestros videos. Conviértete en el rey de la noche, para que tu noche no sea corta. Seis rey con tu pareja. Vamos a agregarle las dos cucharadas de miel. Una por aquí. Ahí está. Vamos a batir un poquito así. Para preparar nuestro zimento. A la que ella se sienta satisfecha con este zumo, totalmente natural. Vamos a agregarle el vaso de agua. Y vamos a agregarle el vaso de agua. Y en la mañana. Todos los días en la noche. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que cada día te entere de nuestros videos. Salud S&M. Mi queridos seguidores, bienvenidos a este canal de remedio casero. Ya yo no quiero que ustedes pasen vergüenza. Yo quiero que ustedes tengan un pepino grande, como este que está aquí. Pero primero quiero que se suscriban a este canal, le den like. Y me dejen en los comentarios si les funcionó o no. No, solamente vamos a utilizar dos guayabas y miel de abeja. Miel de abeja. Para este remedio. Este remedio es totalmente natural. Se lo va a tomar en la noche. Antes de, ya usted sabe. Ya obtenemos vergüenza. Ustedes de eso. Un pepino así que te va a tener para resolver. Solamente con estas dos guayabas. Vamos a picar las pequeñitas. Y el proceso de la miel lo verá ahora. Y otro ingrediente. Así que quédese hasta el final para que vea el proceso completo. Por primero denle like a este video. Like, like. Vamos a llegar a 5.000 likes. Para subir otro video como este. Y suscríbase a este canal. Y déjame un comentario que les gustó el video. Así que vamos a proceder a picar las guayabas. Y suscríbase a este canal. 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 Hay muchas frutas que aportan para la potencia masculina. Entre ellas se destaca una muy especial y efectiva. Es la banana. Esta fruta contiene una enzima llamada bromelia que aumenta la libido, es decir, el deseo sexual y ayuda a los hombres con impotencia. También es una rica fuente de potasio. También es una rica fuente de potasio y complejo B, los cuales aumenta el nivel de energía en el cuerpo. Y es que la banana. Y es que la banana, banano, plátano o cambur, según el país, es uno de los alimentos que más fácilmente se relaciona con la actividad física. Pocas frutas hay en el mundo tan completas y que aportan tantos beneficios para la salud como lo hace el plátano. La banana no solo es una fruta deliciosa y efectiva para el hombre, también tiene increíbles efectos para la piel y el cabello. Estos remedios...